Gracias, estamos de vuelta al recuerdo estamos platicando con Marco Levario director de la revista etcétera. Marco especialmente en los últimos días la crítica del presidente e incluso la grosería porque ya el tema llegó a esos niveles pues ha sido especialmente contra Enrique Krause director de la revista Letras Libres y Héctor Aguilar Camil director de la revista Nexos y las empresas editoras que están en estos dos lupos ¿qué está pasando en estos casos específicos? Creo que estamos viendo como hay un presidente que alienta la venganza, el registro de todas aquellas críticas que le han hecho estos dos intelectuales y escritores y en consecuencia también los utiliza como cabezas para mostrar lo que les podría pasar a quienes hicieran lo mismo creo que esto es posible Ricardo porque hay una enorme disgregación mezquindad y individualidad en el peor de los sentidos de los propios medios de comunicación y los colegas porque no hay una respuesta como creo que debería ser y cuando digo debería no me refiero a pontificar sino a que la situación de extrema gravedad lo exige de que todos los medios en conjunto tendríamos que mostrar esta solidaridad como respuesta al presidente de la república por un lado por otro también por supuesto que tenemos que ser autocríticos como medios de comunicación no me parece en modo alguno la caracterización que el presidente hace de Enrique Krause cuando por más de 50 años ha sido crítico un crítico liberal no un crítico radical ni revolucionario al contrario en los 90 incluso fue crítico de quienes queríamos optar por esa vía y recordaremos incluso los propios debates que había entre vuelta y nexos etcétera etcétera no es lo mismo digo Ricardo Enrique Krause que Héctor Aguilar Camil me parece que con toda la autocrítica que debemos tener y con toda la solidaridad que debemos tener también creo que él es un representante ese viejo vicio de los medios de comunicación de aplaudirle al presidente y también lograr obtener grandes negocios de acuerdo con su capacidad de relacionarse y la que ha tenido Héctor Aguilar también ha sido extraordinaria con los presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha de tal suerte que creo que vale mucho la pena empatizar en la necesidad de que haya reglas muy claras para por ejemplo esta asignación de publicidad que reitero yo el tema porque los ataques han provenido precisamente sobre la cantidad de dinero que estos medios de comunicación han tenido esto ha perjudicado los contenidos informativos desde mi punto de vista en relación con Letras Libres y la trayectoria de Enrique Krause en modo alguno de hecho juzgar por lo que se ha hecho público representa mucho menos los ingresos que ha tenido que la revista Nexos ha perjudicado los contenidos de la revista Nexos a la serie de negocios que ha sostenido con la presidencia de la república en turno si, si lo ha hecho y durante muchos años en etcétera y yo en lo particular hemos mostrado precisamente esa aquiescencia y esa permisividad todavía en el 2006 bastantes guiños hacia Héctor Aguilar Camín a el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando muchos ya desde esos años tú fuiste de los primeros si no es que el primero y no hay que regatearlo estoy seguro que el primero en iniciar y advertir lo que se nos vendría de caso ¿Por qué esta incapacidad de Marcos de los propios periodistas y de los medios de las empresas mediáticas para mostrar solidaridad esta mezquindad que pues no sé no nos lleva a nada en un momento como este no solo no nos lleva nada nos hace muchos más frágiles el silencio de muchos colegas frente a los ataques que tú has recibido los ataques que ha recibido Carlos Loret animal político y haríamos un gran listado que incluiría a Universal e incluso en los primeros meses al propio periódico La Jornada y también a Proceso y es que esta visión digamos de no jalen que despobijan también implica algo así como no querer ser parte sí de una nueva actitud para enfrentar con mayor solidez al presidente que implica transparencia en las propias finanzas transparencia en las propias definiciones editoriales y hay que decirlo los medios de comunicación mexicanos no se han caracterizado por esa plena transparencia incluso incluso con su silencio han sido cómplices como cuando sale una lista de periodistas que han recibido publicidad como si esto fuera pernicioso o malo y son partes con su silencio y a veces también con sus ataques a esos periodistas como si fuera una santa inquisición digital como si eso estuviera mal de tal suerte que hay una suerte también de temor de egoísmo de mezquindad y yo subrayaría de pragmatismo de decir bueno pues en algún momento puedo encontrar cierto acomodo en vez de ser prácticamente destruido por el presidente si representa para mí para el medio de comunicación un 90% de ingresos tú nada más imagínate lo que hubiera pasado con la jornada si no hubiera recibido tanto dinero como ha recibido de Enrique Peña Nieto y como ha recibido de Andrés Manuel López Obrador con todos los problemas gremiales que ha tenido sin lugar a dudas su viabilidad habría quedado ya exhibida su inviabilidad de tal suerte que todo ese maraña todo ese conjunto de ideas de cultura de resistencia a la transparencia lo que ha hecho más frágil todavía al gremio periodístico y ha permitido a Andrés Manuel López Obrador atacar al medio de comunicación que sea muy bien nos terminó el tiempo Marco te agradezco el agradecido soy yo como siempre Ricardo te mando un abrazo muy fuerte ok ¡Gracias! ¡Gracias!